Qué loco, ¿no? Que siendo tan amigos, mejores amigos, nunca... ¿Nunca qué? Que nunca haya pasado nada entre nosotros. Pero me gustaría que si tenemos una posibilidad de coger que sea hoy... Sería una de las tantas anécdotas que tenemos juntos. A partir de hoy, todo queda igual. Como si fuéramos solo amigos. Todo esto es porque tengo una pija pequeña. No, no, no es así. Ella ya llegó. Pero están por allá. Jorge. Y le digo porque hoy día justo terminé con mi novia. Ya es mi ex novia y estoy soltero. Hoy estoy casada. ¿Con un hombre? Sí. Tú eres feliz en tu matrimonio. Hace rato que me vengo dando cuenta de que Fede ya no siente lo mismo por mí. Hablar con vos es como hablar con una pared. Perdón que te lo diga así, Jorge. Bueno, nos vamos a la casona fiebre. Yo pago el taxi. ¿Pagas vos? Te transfiero mañana o pasado. Es que no ando con ningún mango. Vago, como todos los actores. No cambias más vos. Vamos. Ay, Martina. Te extrañé tanto. Yo también, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.